Es un día importante para nuestra Córdoba porque la justicia es la democracia. Sin odio, sin espíritu de revancha, sin espíritu de venganza, ha juzgado a los responsables del mayor genocidio en la historia de la patria. Ha juzgado a quienes actuaron en el símbolo del horror, de la muerte, de la violación a los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad y del terrorismo de Estado que simboliza la perla. Por lo tanto, es como si se hubiera juzgado, más allá que puedan faltar otros juicios, todo el accionar de la dictadura genocida en nuestra patria. Y creo que esto hace bien el funcionamiento de la democracia. Creo que nosotros tenemos que ratificar como sociedad que nunca más a los crímenes de lesa humanidad, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al odio, sí a la vida, sí a la democracia, sí a la convivencia con tolerancia. Usted tuvo varios compañeros, amigos que han estado en los campos de concentración y desaparecidos. ¿De quién se acordó hoy mientras estaba escuchando el fallo? De una compañera. ¿Graciela Dordán? Sí. Porque ella vacunaba a mí, cuando mi hija pequeña, ella la hacía dormir. Con mucha dignidad la mataron. Sí, sí fue un ejemplo, fue un ejemplo de dignidad cuando esto se hacía una fusila. Perdón, pero... Perdón, pero... Mi madre.